La gente del sonido natal y sensación esta noche nos dice como eso es Escucha sentimiento Una novedad para que un éxito Cántate Escucha esa guitarra Me gustaría por olvidarla Como dice Ándale Para que? Para olvidarla De esa mujer Para olvidarla De su querer Para olvidarla La gente del sonido tenso La gente del sonido tenso Oye el sentimiento La gente del sonido sabroso La gente del sonido La gente del sonido En el sonido El sonido ¡Ay, mi rato, no me ve! ¡Sueve! ¡Sueve el gesso! ¡Gracias! ¡Aquí el que le echó el guay, eh! ¡Se ha oído tanta la sensación! ¡A la cocina de Abulgo! ¡Hurmano Reyes! ¡Sueve con el rosa, Candela! ¿Para qué? ¡Aquí viene lo que me gusta, mira! ¡Y yo te recuerdo, Briega! ¡Bien! ¡Se recuerdo, Briega! ¡Bien! 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 ah y ah y ah ah no ah ah Mamma Mia Mendoza 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 Chobis Mendoza Chobis Mendoza Chobis Mendoza Chobis El último cachito como dice Mijaría por olvidarla Un saludo para Juanito Bix El último cachito con Juanito Bix La Módica de los Éxitos en México Próximamente a la Ría Americana Juanito Bix Mendoza 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 Se ha atacado, este es mi poder Brindaré, para mi estalla Son los bandas de Puebla En el Pequeno de los Baños Estas ya a progresar el maestro Que tenga esa guitarrita Esa es la música que usan en Pequeno de los Baños Y ya con los Perroneros Esos generales de la Silvania Los Enedictos Banda Calacas Pechelé Y los bandas burras Los Unas de Gave ¿Cómo dice? Esa guitarra Todos los Zubes ¿Eh? Pensación Valencia Javier Preso Dios Fermi ¿Cómo dice? A esos zombies Amigos Rodrigo Están en Pequenos Baños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!